El loco que limpia el vidrio y tú estás ahí al lado del loco, o sea, para de limpiarse. No, pero es súper interesante la analogía, porque claro... Estáis como más... Porque es como el cuico, el cuico que está en su trabajo, en su casa, toma su auto, que es una mini burbuja, y... Cambio en moto... Es el mismo cuico. Oye, el cuico, oye, el weón. Sí, lo siento, vivo en Chile. No, 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 pero es que me estaba imaginando eso. No, pero es que en la moto te quita esa burbuja. Que me parece interesante ese concepto. Claro, te da una independencia. Sí, sorry, sorry, ahora caché. Al decir cuico no me estoy, me refiero a ti. No, si claramente yo era cuico, lo sé. No, 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 pero es que ahora caché. No, 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 no tiene que ver. Pero tiene que ver, claro, tiene que ver con el rollo de la burbuja, de que estáis viviendo así como... Lo llevo a tomar audiovisual, así como al volón metafórico del cine. El concepto de... Como el auto mero... Exactamente, porque te protege, te protege del de afuera. En cambio en la moto, como no tenía esa protección, tenés que vivir todo un poquito la atmósfera. Claro. El calor, el frío. No podía andar muy fuerte si llueve. Exactamente. No, lo ha pasado. Tenís que escuchar al flight de culiao que está ahí y que en el auto no lo escucháis porque está ahí en tu mundito. No, si no, sube una buena. Más, más, más. Por ejemplo, es como, por ejemplo, está vacío el local. Yo, no, el otro día. Fui a la ciclovía porque la moto está pasando. Y caché. No, mentira. Pero sí, es como... Te voy a la ciclovía en una... Sí, hijo de... No, qué mal. Horrible. Qué persona más horrible. Es como... Como dijiste, no hay ni chiste ni... Es como... No, pero en un momento... Tiene su velocidad la moto, pero también fue que en una de las ciclovías. Es que los primeros días, yo pensaba que estaba cagado mío andando en la moto. Es muy... Es muy... Pasa un hueón. Yo pasaba los hueones por el lado y dije, voy a morir. En cada hueón que me has sentado, hueón. Voy a perder una pierna. Hasta acá no más llegué. Hasta acá llegué, hueón. Sí, porque esa es la... Tú sentís, hueón, que la micro... Sí, po. Que está al lado, la sentí ahí, po, hueón. Sí. No es como la hueá del auto que va micro culiao. Sí, po. No, yo no. Se te olvidó porque ya volviste a tu mundo, a tu... A tu... A tu bolas, ¿cachai? Entonces... Claro, y te obliga a estar como activo todo el rato. A mí me pasó un periodo que, por ejemplo, yo estaba calentito acá. Tomaba mi auto, calentito en el auto, llegaba a mi casa, calentita. Calentito la casa, claro. Bueno, es lo que te decía. Nunca sentí el invierno, ¿cachai? Sí, no. Esa era mi analogía con el quick un poquito. Bueno, que está todo protegido. Pero tú lo dices, hay muchas cuicas, hay muchas... Sí, ya. Si lo querés poner así, pero no, yo no... No, pero tiene que ver con alguien que no sale a la calle. O sea, no estoy diciendo que tu caso sea así, porque no, obviamente. Ahí tenés puente alto y toda la bola. Sí, pero en realidad... Todos saltos perros. Tenía razón... Tenía razón en el sentido de la descontextualización. De descontextualización. De que, ¿por qué meto al quick o en una... No tiene nada que ver con el puico. No tiene nada que ver con el puico, sí. Eso es como un rollo tuyo. Sí, sí. Me repito, soy chileno. Viene de antonomasia. Viene un poquito pegado eso. Sí, pues, sí. Es como... Sí, es... Pero sí, claro. Porque... Y protegido, protegido, protegido y... Claro, ahora no, pues. No, no. Es como... No, pues, tú sentís todo. Claro. Todo, todo. Tú sentís como... Incluso... Claro, incluso débil. Cosas mínimas. Incluso, claro, así como... No es la palabra débil. Expuesto. Claro, pues. Expuesto. Que pase la micro al lado tuyo y... Tu madre... Sí, pues, es como... Esa sensación como de... Sí, pues. Antes era lo mismo. Me adelantó. O que era adelantar. El loco... Tengo que manejar bien. Claro. O sea, tampoco es que sea exagerado. Igual soy un primerizo. Si hay gente que anda en moto... No, pues. Lo que pasa es que... Casi más de diez años manejando y pasar en moto... Es su rollo. Sí, pues, es su rollo. Siendo un hijo natural. No. Que era el programa. Que... Ah, que bueno que hablamos todo este rato sobre los hijos naturales. Bueno, hablamos solamente por los hijos naturales y... Sí, pero... Fue muy bueno el tema... Sí. Oye... Dale. Llegamos más de una hora. ¿Queréis seguir o...? Llegamos hasta que se agote esa hueá en... Igual que hecho. Igual que hecho. Sí, que... Así. Ya, pero hablemos de los hijos naturales. En Chile. País de guachos. Chile, país de guachos. A mí... ¿Sabéis qué me pasa con el rollo? Que por ejemplo... A mí... A mí me pasa la siguiente pregunta. Mi papá igual es de pensamiento izquierdo. Muy capitalista de su formación, pero muy de izquierda. Ah, como la gente de izquierda. Es como la gente normal de izquierda. Como la gente normal de izquierda. Sí. Él piensa así, muy de izquierda, pero... Mi mamá es más... Más de derecha. Ya. Me formó así como... Adoctrinó... Entonces, a mí me pasa el rollo de que... Pero es como la pará, pues. Tenís que ser. Pero no ser... Qué es ser consciente de. O sea, a mí me pasa que de repente... Con los rollos éticos. Por ejemplo... Acuérdate que en el año 90... Estaba mal mirado. Había una mujer... Que hablara mucho. No. Mujer separado. Ah. No. Es separado. Casi una puta. Sí, porque es como casquilana. Es casquilana. Es casquilana. No. Es mujer separada y la loca. Así muriendo por dentro. Entonces... A mí me pasa que el rollo es que... Afortunadamente hay una corriente derecha, ¿cachai? Que es más progresista. No es como tan... Como lo que es actual. Pero a mí me pasa... ¿Y aquí qué se piensa? ¿Cachai? Me pasa mucho con Wasp Progre. ¿Cachai? Porque digo... ¿Qué pasa si pienso de esta forma? Y después quedo como hueón después. Ah. Ese es el rollo, ¿cachai? Bueno, me pasó un momento. Ah, ya te... Claro. Los hijos naturales en su momento... Eso está marcado de ojilles. Sí, sí. El rollo de huacho es muy patente, muy fuerte en Chile. Mira. Es muy fuerte. Vamos a hablar de una hueá histórica. Chile se caracteriza por la ausencia del padre. Sí. De hecho, sí, sí, sí. Absolutamente. Es una de las... O sea, lo que pasó... Es una hueá... Es una hueá... Sí. Y hasta el día de hoy es una hueá insolucionada. No, es una hueá así muy... Pero hace poco el 50% de los niños nacidos nace fuera del matrimonio. Lo que me parece... Alarmante. No. Una aberración. No, me da lo mismo. No, es más alarmante que los papás no... No apechugan. No apechugan. Y es bríjido. Y los que apechugan... Están pagando cuarenta lucas. Es una mierda de plata. Una mierda de plata, ¿cachai? El 50% de los locos que están apechugando... Están pagando una pensión que es de cuarenta o cincuenta lucas. Entonces... Puta. Yo he escuchado más. Bueno, no. Es que... No, no, no. Cada uno lleva su bolón. Pero el piso es cuarenta lucas. Bueno. Es que... Sorry. El piso era cuarenta lucas hace cinco años. Que es la que tuve la promoción. Yo he escuchado la venta que ya se bajó sobre... Claro. Ahora puede ser otra plata. Efectivamente. Puede ser otra plata. Pero... Sí. Bueno. Es que yo creo que tiene que... Yo creo que el tema no se... Sí. Yo creo que el tema de la pensión no es un tema de plata. Es un tema de humanidad. Es como un guán que no quiere hacerse retosales de una persona. Es un guán que no... Puta. Vale. Vale callante. ¿Cómo voy a estar con esa persona? De hecho, yo por ejemplo... Yo... Eh... En un momento lo hacía. Pero... Si tú... Si te quería andar con una pareja. Tenés que fijarte cómo sería con su mamá. Ah. Para saber cómo... Y cómo te va a tratar. Sí, pues. Cómo te espera. Sí, pues. Ah, bueno. Lo digo por mí. Es el viejo dicho machista que si quieres ver a tu esposa... No, no. Lo digo por eso. No, no. ¿Cómo va a ser tu esposa? No, no. Yo lo digo con su... No, yo lo digo porque... Pero también tiene que ver con la personalidad. Me hace una idea de que, por ejemplo, si hay mala onda... Es porque también hubo un desinterés de tu padre en criarte. Si tú te guías mal, ¿cachai? Claro. Tus viejos siempre te van a dar taras, como decía en Rector House. Pero... Hay locos que abusan, pues. Y te dejan así... Puta. Lavado. Sí, pues. Sí. Es que también, mira. Hay un concepto que... A mí me pasó en la... Como en la generación emo. Ya. ¿Cachai? Que yo tengo la teoría de que... Eh... Bueno, voy a traducir un poquito más. En los 80 la música, disco y toda la música, era súper bacán, bailable, rock. Fuerte, energía, bien. Vamos, juventud. Y en los 90, se suicida Kurt Cobain. Ya. Y pum. Tristeza. Música. En los 90. Ya. 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 Yo tengo la teoría, es porque en el mundo, en esa época recién, el concepto de divorcio estaba saliendo. Y todos los papás se estaban divorciando. A mí me pareció en los 90, todas las familias, todos los papás de mis amigos que estaban en esa. Estaban en esa. Yo creo que se salvó una. Una familia de un grupo de 15. Estaban resignados ya. De 15 locos. Claro. O lograron. O les convenía. No lo sé. ¿Cachai? El bolón es que hubo como una epidemia de divorcio, que fue obviamente porque salió la ley. Había una ley. Había una ley que decía que no, que no, que no. Y de repente pum, se normalizó y era súper bien. Y era súper obvio. Era súper obvio. Si la mayoría de los divorcios se los lleva las chicas. Son las mujeres las que quieren divorciarse. El buen no quiere nunca. O sea, a no ser que sea como el de billar o no. ¿Cachai? Pero la mayoría, la mayoría de las veces de los divorcios. Aquí yo no me manejo ahí con las cifras. Sí. No, yo tampoco. No, yo te lo digo. Viste en muchos casos que eran mujeres que se querían salir. Te lo digo todo desde una percepción propia. Claro, a lo mejor estoy hablando de cifras en el mar. Pero el bolón. El cifras. El cifras. No, pero el bolón era ese. ¿Cachai? Había mucha gente divorciándose. Muchos niños. Con pena. Con pena impostada y toda la bola. Pero era muy distinto. Es muy distinto el concepto de una cuestión que se van divorciando. ¿Cachai? De la familia que se divorcia. Que del loco culeado que de frente nunca te pescó. O que te pescó dos meses y después se fue. ¿Qué es lo que pasa la mayoría en Chile? ¿Cachai? Ya. El papá del fin de semana, ponte tú. El papá part-time. El papá part-time. Que yo lo encuentro un poco funesto porque... El papá. El papá part-time. El papá part-time. ¡Gracias!